señor qué fue lo que a usted le pasó en puerto plata si yo le explico lo que a mí me pasó en puerto plata fue algo para que yo no vuelva más por ahí realmente qué fue lo que le pasó lo que pasa es que yo soy un hombre mujeriego entonces yo tenía un tiempecito ya y no veía mujeres ni nada y llame un señor le digo señor es que aquí no hay mujeres porque yo tengo necesidad de estar con una mujer me dice bueno mire levántese temprano y ahí en lo dije río ahí hay una burra yo digo provee acá pero como tenía necesidad yo cogí temprano para allá y cuando llego hay una fila de hombres y cuando la gente me ve me dice no pero miren tipo lo vídeo usted va también yo claro y ya que vi que estaban todos ahí me dice no pero venga pase adelante usted está frío con nosotros me dejaron pasar antes yo me fallé a coger mi burra usted sabe entonces cuando tengo un rato ahí cogiendo mi burra dice un tipo amigo muévase que nosotros queremos cruzar que de aquel lado que está la mujer es la burra era para cruzar